El pasado 24 de septiembre, el INEGI actualizó el registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas del relieve submarino. En este ajuste, un tema que causó polémica fue la asignación del pico de Orizaba a Puebla. Más allá de esta situación, hoy te voy a presentar algunos pintores que tomaron como protagonista de sus obras a este majestuoso volcán. Innumerable es la lista de artistas mexicanos y extranjeros que, con sus pinceles y paletas de colores, plasmaron la belleza del Sitlaltépetl y sus paisajes. La pintura del paisaje marca un periodo importante en la historia del arte mexicano. El territorio fue un valioso elemento para mostrar la identidad y el orgullo nacional durante la construcción del Estado-Nación mexicano en el siglo XIX. Joaquín Clausel, considerado por Justino Fertendes como el máximo exponente del impresionismo en México, pintó El pico de Orizaba, obra que actualmente forma parte del Museo de Arte del Estado de Veracruz. Clausel fue abogado de profesión, ejerció también el periodismo, dejando en las páginas de los diarios como El demócrata y El universal, un testimonio de su pensamiento político en favor de la justicia social de los marginados. A causa de sus ideas, se exilió del país y en París inicia otra carrera profesional, dando cause a su vocación artística. Johan Morris Rugendas, en 1833, pinta Paisaje con el pico de Orizaba. Rugendas, considerado como el pintor alemán más importante que visitó México, realizó largos viajes por América, comisionado por el gobierno alemán para tomar apuntes. En México estuvo entre 1831 y 1834, tiempo en el que recorre los estados de Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Morelia, Jalisco y Guerrero. Es aquí, en nuestro país, cuando pinta por primera vez óleo sobre cartón al aire libre. José María Velasco Gómez, considerado el autor más connotado de la Escuela Mexicana de Paisaje, realiza varias obras con este tema, entre ellas, Vista del Valle de México con el pico de Orizaba, perteneciente actualmente al Museo Sumaya. En 1875, un pequeño cuadro titulado Volcán de Orizaba, hoy en la colección del Museo Nacional de Arte. Existe también otra versión, fechada un año después en el Museo Nacional de Praga. José María Velasco tuvo en su maestro italiano Eugenio Landecio un camino regio de aprendizaje inspirado por los pintores viajeros. En 1893, Velasco realizó la pintura Cañala de Metlac, donde convirtió al pico de Orizaba en uno de los íconos de la identidad geográfica mexicana y a la locomotora como símbolo del triunfo del progreso. Te invito a disfrutar de estas obras de arte, pero sobre todo de lo que nos ofrece este majestuoso volcán, patrimonio de todos los mexicanos. Informado para Radio y TV UAP, Carlos Maceda. ¡Gracias!